Foto, un splas una de las partes del cuerpo más complicadas de tonificar son los brazos, mientras que muchos expertos en salud y belleza aseguran que lo más efectivo es recurrir a costos procedimientos estéticos. También existen otras alternativas completamente naturales que te pueden ayudar. Este remedio no requiere actividad física pero si incorporas algunos ejercicios enfocados en la parte interna de los brazos podrás obtener mejores resultados. Foto, un splas los ingredientes que requieres son baratos y fáciles de conseguir o muy probablemente ya los tengas en casa. Te los explico a continuación, una taza de café instantáneo 3 cabezas de alcanfor 1 alcachofa Para preparación, lo primero es hervir la alcachofa a fuego lento con no más de dos tazas de agua. Una vez que se haya ablandado lo suficiente apagas el fuego y depositas tanto la alcachofa como el agua en una licuadora. Licua hasta obtener una sustancia espesa pero sin grumos y procedes a incorporar el alcanfor y el café. Continúas licuando hasta que todo esté perfectamente mezclado. Aplicación, para que tenga efecto deberás aplicar esta mezcla hasta dos veces por semana. Solo espárcela por tus brazos y luego cubre con una toalla o un pedazo de tela para generar calor. Deberás dejarla actuar durante una hora y luego retirar utilizando abundante agua. Funciona en los brazos pero también puede ayudarte a eliminar la flacidez del abdomen. Foto, unsplas, propiedades de la alcachofa y el alcánfor. Además de ser un excelente remedio tópico, la alcachofa puede ayudar a perder peso y limpiar el organismo de toxinas, limpiar el intestino, regular el azúcar en la sangre y acelerar la liberación de grasa del cuerpo. Por otro lado, el alcánfor también ayuda a reducir la flacidez gracias a sus propiedades desinflamatorias. Se trata de una sustancia blanquecina que se puede obtener en diferentes presentaciones pero la más común es empomada. Por su frescura es muy utilizado para relajar dolor muscular pero también es adecuado si buscas mejorar la circulación de la sangre o hasta eliminar hongos en los pies. Remedio natural, flacidez, belleza, remedios caseros. Remedio natural, flacidez, belleza, remedios caseros.